Soy Dios en el proceso de creación Poco de ciencia, aleja de Dios, pero mucha ciencia me devuelve a Él Cuando toca, toca, ya lo dijo la loca Mientras el frío te corona, porque la vida es muy corta Nadie puede vivir sin sufrir, escapar de su sufrimiento Pero el que aprende a estudiar su sufrimiento, lo transforma en bendición Si conoces los secretos del sonido, descubrirás el misterio del universo En muchas tradiciones, grítales y filas, ambias antiguas El sonido se considera una fuerza primordial que da origen a toda la existencia Se cree en el principio, todo comenzó con un sonido Un sonido cósmico que creó el universo En la cosmo, lo que hay en un por ejemplo se habló de lo Como el sonido primordial que surgió cuando el universo se formó a partir del caos primordial En este concepto se encuentra en otras culturas con diferentes nombres Pero la idea fundamental es la misión y es la semilla de toda la creación El sonido también se asusta con la vibración y la vibración es la base misma de la existencia Cada partícula en el universo, desde los átomos hasta las galaxias Vibra una frecuencia particular Estas vibraciones crean patrones y formas que dan lugar a la diversidad en la vida y la materia En el universo, en este sentido el sonido se convierte en una manifestación la química de la vibración Cosmica que sostiene todo Kiko Prudo combinado, conciencia del nada y yoga Con el sonido divino, la vibración cósmica Kiko Prudo combinado, conciencia del nada y yoga Con el sonido divino, la vibración cósmica Sintonizó sus mentes y almas con esta vibración remordial a través de rimas Manifestándose en la música, comprender los secretos del universo y experimentar la vida con la fuente de toda creación Partículas fundamentales, no son partículas puntuales sino cuerdas vibrantes Estas puertas vibran a diferentes frecuencias y crean las diversas partículas que observamos en el mundo físico Conexión entre vibración y esencia, vibración y esencia de la misma realidad Soy un punto fenómeno cósmico, el pacto en ustedes de forma personal Utilizo frecuencias y vibraciones específicas para promover la curación El bienestar, el sonido afecta nuestras células, nuestra mente y nuestras emociones de manera beneficiosa Con Kiko Prudo, olvídate de medicinas psicológicas Desde el estrés y la potencia, edad hasta el maldito dolor crónico Dime reviviente, Kiko Prudo sonido Dime reviviente, Kiko Prudo sonido Si podemos intrusar nuestras partes y corazones con los secretos del sonido Podemos descubrir una nueva perspectiva sobre el universo y nuestra relación con él El sonido nos conecta con lo divino, nos recuerda la profundidad y la conexión de todas las cosas Y nos viene una herramienta poderosa para el expansión de la conciencia Y la búsqueda de la verdad última En última instancia el sonido es una puerta hacia la comprensión del misterio del universo entero Dime reviviente, Kiko Prudo sonido Dime reviviente, Kiko Prudo sonido Dime reviviente, Kiko Prudo sonido Gracias por ver el video.